¿Puede haber un salario mínimo de 100.000 pesos? Bueno, ese es el proyecto que tiene el Nuevo Más, a propósito justamente de la situación de la canasta familiar. Vamos a charlar con Manuela Castañeira, dirigente nacional. ¿Cómo te va, Manuela? Diego Colombre te saluda. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Diego? Bien. Muchísimas gracias por el llamado. Bueno, obviamente todos querríamos tener, todos querrían, creo que nadie se opondría a un salario mínimo de 100.000 pesos. Sí, los empresarios seguramente sí. Exacto. Pero la pregunta es cómo, ¿no? Efectivamente. Bueno, en el día de la fecha, Diego, justamente estamos charlando porque estamos cumpliendo con nuestra palabra de la campaña electoral. Es un tema que nosotros propusimos, se discutió muchísimo, nos atacaron muchísimo por esta postura y hemos cumplido y hoy presentamos y estamos haciendo circular en la sociedad y entre el periodismo el detalle de nuestra propuesta por el salario mínimo vital y móvil de 100.000 pesos y como parte de la campaña hacia noviembre que estamos haciendo en más de seis provincias en la Argentina y, de hecho, este lunes que viene salgo para Neuquén para ir a acompañar así a Cigas Cristianza, nuestro candidato local. Como te decía, creo que efectivamente nuestra propuesta tiene dos partes, una muy desarrollada sobre el fundamento de la necesidad, porque están las medidas, por supuesto, desde dónde se pueden sacar estos fondos, pero a nosotros nos parece importante remarcar la necesidad y ver los números. Tenemos un salario mínimo vital y móvil en la Argentina que está en 29.000 pesos. Tenemos en este momento la canasta básica total, que tiene un aspecto del alquiler solamente del 8%, que es muy poco, que está en 68.000 pesos. Tenemos el salario promedio de los privados en 86.000, o sea, muy poquito por arriba de la canasta básica, que incluye, como decíamos, muy poquito para el alquiler. Tenemos el promedio de otros sectores, digamos, más informales de los asalariados en 42.000, es decir, por debajo de la canasta básica, y entonces, si vos mirás estos números, todos datos del INDEC, números nacionales, lo que vemos es que hoy el salario mínimo vital y móvil no te permite siquiera ser indigente. Totalmente la indigencia, no te permite salir de la indigencia. Y que tener el salario promedio de los privados no te permite escaparle por un pelo a la pobreza, que estamos hablando de números mínimos, mínimos, no de dignidad. Los salarios están muy bajos, están muy bajos en dólares, o sea, y la canasta alimenticia está muy cara, o sea, se están dando los dos procesos. Ahora, yo hoy veía por televisión, estaban mostrando en un boliche de la zona oeste, pedían bachero, no sé si lo viste, Manuela. En la fila preguntaban, no quedó claro cuánto ofrecían de sueldo, pero los chicos, eran muchas personas jóvenes, que iban a pedir trabajo, se conformaban con 25.000 pesos, con 30.000 pesos. Entonces, este es el otro problema. Y ofrecían 200 puestos y había 1.500, ¿no? Dicho sea de paso. Entonces, este es el problema, ¿no? La gente, ante la necesidad de tener un ingreso, aunque sea mínimo, accede a salarios realmente vergonzosos. Esto es una vergüenza, un salario de 20.000 pesos, ¿no? Lo que nosotros también indicamos en nuestro proyecto es que justamente la franja entre 14 y 29 años, que seguramente son muchos de los que estaban en esa fila, llega a una tasa del desempleo en torno al 17%. Y para las mujeres, te cuento, trepa hasta el 25, o sea, la brecha de género sigue. ¿Cuál es el tema ahí? Justo también hemos mencionado otro tema, el salario en dólares, hablando de la capacidad real del salario. En el año 2015 estaba en torno a 500 dólares, pero ahora se desploma en torno a los 181. Y sabemos que los alimentos en Argentina corren mucho, no solo a la inflación, sino al dólar, porque Argentina exporta lo que come. Manuela, vos sos además reconocida y tu tarea es para destacar respecto de la defensa del género y la visibilización de la situación de las mujeres. Cuando se trata de chicas, la cosa se pone peor incluso, hablando de sueldo. La brecha salarial para las mujeres es, mirá, te diría que en torno al 30% está muy alta la diferencia, cobran mucho menos las mujeres, ya dentro de estos números, imagínate, y eso también debido a la estratificación laboral femenina. Es decir, ellas tienen los trabajos más... Los peores, los peores trabajos y mal pagos. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que vemos y analizamos? Y por eso yo decía, me enfoco en el fundamento. Hay una gran necesidad. Y hay que hablar de esa necesidad. Porque hay una campaña muy fuerte del empresariado que dice que para reactivar la economía lo que se necesita es bajar el salario, recortar derechos laborales... Sí, sacar la doble indemnización, se lo dijeron al presidente en el almuerzo ayer. Esa es una campaña. Y en estos días, te digo, como contrapunto, acaba de ganar el premio Nobel, un canadiense que está en Berkeley, que se lo dieron por un estudio sobre la economía real, o bueno, un método experimental, que dice que no está comprobado que el aumento del salario mínimo deriva en mayor desocupación. ¿Ves? Y le dieron, no lo dice, no lo digo yo, se lo dieron a un Nobel. O sea, le han dado un Nobel a una persona que dice eso sobre la economía laboral. Entonces, realmente creo que hay que hacer una discusión sobre qué es lo que se prioriza y en este momento en la Argentina que está habiendo un ajuste, y tampoco lo dice Manuela Castañeda, de vuelta, lo dijo Cristina Fernández de Kirchner, que es la vicepresidenta, lo ha dicho Fernanda Vallejo, que es diputada del Frente de Todos, del grave problema de ajuste económico que hay, entonces hay que tener otra orientación. Y ahí yo creo que tenemos un gran problema con los súper ricos, porque a mí me cuestionan y dicen, bueno, cuestiono el salario mínimo de 100.000 pesos, pero creo que lo que hay que empezar a cuestionar es los súper ricos y el problema, por ejemplo, una de las medidas que nosotros proponemos de dónde sacar recursos es frenar la fuga de divisas. En este momento, la Argentina tiene, se está haciendo muy conocida por un número que es nefasto, que el 20% de los dólares que están fuera de Estados Unidos, dólares cash, es decir, en billetes, fuera de Estados Unidos, son tenencia de argentinos y argentinas. La verdad que si no fuera tan dramático sería como para reírse, ¿no? Exactamente, un país que no es quinto en el PBI, el número 50 en el PBI tiene un PBI entero jugado. Entonces, si tienen como problema la deuda, tomen esos dólares y no le hagan pagar el pago del FMI a la mayoría trabajadora en la Argentina. Entonces, este proyecto para poner en el centro el problema de los 100.000 pesos nos remite a discusiones más de fondo sobre quién gane, quién pierde en la Argentina y qué intereses creemos que hay que priorizar. Ojalá estas voces y estos planteos se escuchen y alguien se sensibilice pronto. Gracias, Manuela, por este rato de charla. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan muy buenas tardes. Manuela,